Concepto de mod. El concepto de mod es una historia de huevos. Huevos. ¿Y este? Los modes son como los huevos. Es un concepto de la gente. Teno, principiado... Pero si tú ves, huevos de color mú. ¿Cuál es? Tú no. No, no, no. Y ves, huevos que abres tú. Porque si no te lo supieras, te diría copiado cuatro veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo son los huevos de color mú? ¿Qué es eso? Los huevos de color mú son mucho más. Una docena de huevos de color mú. Huevos de color mú. No, ok. Mañana te pones. Coges. Mañana haces el... Es como si te digo, toma. El sábado contestas estas preguntas y el domingo también. Es así. Es lo que tienes que hacer. ¿Vale? ¿Qué pesa más? Una docena de huevos de color mú. Una docena de huevos de color mú. Una docena de huevos de color mú. Y, sin embargo, son una docena de huevos de color mú. Ya. Vale. Con el concepto de huevos pasa lo mismo. La última semana antes que pesame. Vamos. Y este es un huevo de agua. De agua. Y tengo un mol de átomos de sulfú. El agua tiene menos átomos. Pesa menos. Más siméticos. ¿Vale? Un mol lo que pasa es un número muy grande. Es un 6. Seguido de 23 rodadas. El número de abogados. 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 Entonces, igual que te guste o no. No influye que te guste o no. No influye para que lo hagas. Olvídate. Lo bueno. Estoy muy útil en la vida. Me gusta o no. Lo voy a hacer. Me gusta o no. Es bueno para mí lo voy a hacer. Eh… Un mol tiene el número de abogados de moletas. Entonces, ¿qué crees tú que va pesando? Un mol de agua o un mol de ácido de sulfú. Un mol de ácido sulfú. No voy a vinguar, 6% de agua en el río, porque no necesitamos ninguna de agua. Y la de ácido sulfúrico es más grande. Entonces, el ácido sulfúrico pesa más. Y sin embargo, la misma cantidad es un moro. Igual que una docena de huevo de una vez, pesa más que una docena de huevo de un ni. Y son dos huevos, una docena. Pero estos pesan más, porque estos son más grandes. La igualdad fundamental es un moro de lo que sea, es el peso molecular. En gramos. Y además, ahí hay el número de abogados de moléculas. Entonces, con esta igualdad lo convierten los macroscópicos, los grafos y los microscópicos de moléculas. Y los microscópicos, los moléculas, los macroscópicos de fauna. Con esta igualdad, podemos hacerlo todo. Todo es problema de agua. ¿Qué pasa? Que son las mismas moléculas. Si pesa más, la molécula, digo, ya sea así. Un bol de agua, ¿cuánto pesa un bol de agua? Dieciséis, dos, dieciocho. Dieciocho grandes. Son dos perros de un grado de sulfúrico, lo hemos calculado. Pero con esta igualdad, podemos hacerlo todo. Pero, pues, dos tipos de problemas. Gracias. Gracias. Gracias.